Navidad, Navidad, hoy es Navidad Sonic lo celebrará con todos a festejar Navidad, Navidad, feliz Navidad Es un día de alegría y felicidad Sonic se abrigó y con Shadow correrán Amy ven llegar y Sonic ya no está Amy va con Tails, a Sonic buscarán ¿Dónde se habrá escondido? No lo pueden encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sonic ¿Dónde estás? Amy solo quiere a ti abrazarte sin parar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sonic ¿Dónde estás? Si no lo encontramos Amy muy triste se pondrá Dos horas ya pasó y de Sonic nada hay Amy se rindió y se fue sin él Tails entristeció y Sonic apareció Y Tails intentará que Sonic vaya con Amy a hablar Ve allá, ve allá, Amy triste está Hoy es Navidad y nadie tiene que estar mal Ve allá, ve allá, solo tú podrás Me hiciste sentir culpable, la vas a pagar Sonic ya fue, Amy bien está Shadow va a mirar y triste un poco está Pero la Navidad a todos va a alegrar Despierta Knuckles, fíjate que hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Siempre piensa en lo positivo y ser feliz sin más Navidad, Navidad, feliz Navidad Te deseamos lo mejor y pásala genial